Según cifras estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Informática, la tasa de desempleo en la región Lambayeque está cerca a un 5% debido a los múltiples conflictos sociales que se están viviendo en el país. Estas cifras podrían aumentar. La tasa de desempleo en Lambayeque está bordeando el 5.2% nuevamente de acuerdo a las cifras oficiales de INEI. Sin embargo, estimo que puede estar un poquito más alta, 5.5%, que ya de por sí también es alto respecto a la tasa histórica que se manejaba en Lambayeque alrededor de un 4.2%. Y cuando se vino el tema del COVID y toda la pandemia y toda la crisis política, bueno, pues se disparó. La brecha salarial de los trabajadores de esta región se encuentra en un 80%, o sea, por debajo del sueldo mínimo de 1.025 soles. Estas estadísticas reflejan que el sector económico del departamento está sujeto a la informalidad. Un importante porcentaje de trabajadores están todavía por debajo del mínimo. Eso significa que están en la informalidad. A tal punto de que de cada 10 personas que están trabajando, 8 están en la informalidad. Entonces, de acuerdo a la cifra de INEI, la tasa porcentual de informalidad está en 76, 77%. Sin embargo, estimo que estamos por encima del 80%. Por lo tanto, de cada 10 trabajadores, 8 están en la informalidad y al estar en la informalidad están desprotegidos de los beneficios, están ganando menos del mínimo, etc. El director del Centro de Empleo de Lambayeque, Alberto Guzmán Enríquez, explica que a comparación de años anteriores, la situación no ha mejorado para bien. Ya preocupa que se mantenga, y esto se debe también a que la situación política no está ayudando mucho. Esto genera que los inversionistas, que son los que generan los empleos, no apuesten por nuestro Perú, no apuesten por las regiones. En el sur ya no me imagino cómo estarán las cosas, debe estar peor todavía, pero en Lambayeque no es ajeno a esto. O sea, eso es lo que está impidiendo de que de repente no haya las mayores inversiones que generen oportunidades de empleo mucho más masivas. La autoridad indica que la Gerencia del Empleo estará descentralizando sus servicios en los municipios distritales para el mes de junio. Con esto se busca reducir las estadísticas de la tasa de desempleo del departamento. Dentro de esa línea, en la Gerencia de Trabajo, está articulando con las municipalidades para descentralizar los servicios, para comprometer a los gobiernos locales y también con ellos sumar, reducir las brechas que estamos hablando. O sea, los alcaldes tienen que participar. Hay un compromiso con 15 de ellos de aperturar las oficinas administrativas y esperamos que al 30 de junio podamos lograr ese objetivo de contar con 15 masivos que teníamos 20 oficinas, con lo cual ya estaríamos demostrando nuestro interés de descentralizar los servicios a favor de quienes realmente son los más afectados. Los grupos vulnerables que no tienen dinero para poder desplazarse y menos tienen dinero para sacar los documentos que son gratuitos. Es por ese motivo que se realizará una feria laboral el día 2 de marzo y se ofrecerá 500 vacantes laborales a 15 empresas. Habrá oportunidades laborales también para personas con discapacidad y población migrante. El evento se desarrollará desde las 9 de la mañana en el Paseo de la Justicia, ubicado en la calle Elías Aguirre, cuadra 1.